Bueno, entonces estaba comentándoles que en el ejemplo que planteaba su compañera de la atracción entre una regla y trocitos de papel, efectivamente lo que apreciamos básicamente es la interacción entre un objeto aislante, como es la regla, y otro objeto aislante, como son los trocitos de papel. Y esa interacción la podemos explicar inicialmente por un proceso de inducción. Mientras la regla no entre en contacto con los trozos de papel, hay una interacción eléctrica a distancia entre la carga eléctrica acumulada en la regla y las moléculas del papel que se organizan o se reorientan en función de la carga eléctrica de la regla. Dado que se produce entonces esta polarización, es decir, a un lado del papel las moléculas están más positivas que al otro lado del papel, donde están más negativas, entonces eventualmente va a ocurrir un proceso de atracción entre la regla y las moléculas del papel que hará que se pongan en contacto. Pero una vez que la regla y el papel entran en contacto, entonces opera el otro procedimiento o el otro proceso de electrización. Cuando dos objetos entran en contacto, se produce una transferencia neta de carga eléctrica, de uno al otro, de manera espontánea. Así es que, en el caso que estamos analizando, en el supuesto de que el cuerpo inductor tiene carga negativa, cuando el papel entra en contacto con este cuerpo inductor, que ahora deja de ser inductor por el hecho de estar en contacto, entonces se van a transferir seguramente algunos electrones al papel y a los pocos segundos, entonces el electrón y el objeto, que en este caso era la regla, dejan de sentir atracción y los papeles se desprenden de la regla. Entonces hay que distinguir estos dos procesos, la inducción, la atracción inicial producto de la inducción, y luego la separación producto de la electricización por contacto. Bien, entonces con eso podemos finalizar la parte de electricidad estática y quiero proponerles que realicen un ejercicio práctico con lo que puedan encontrar disponible en su casa para apreciar algunos fenómenos de electricización. Hay una serie de actividades que se pueden hacer especialmente con globos, básicamente porque son fáciles de manipular y fáciles de electricizar mediante frotación, frotando el material del globo con otro material, un material distinto al del globo, eventualmente un paño o una prenda de vestir de lana, por ejemplo, lo que van a obtener después de la frotación es un cuerpo electrizado, un cuerpo eléctricamente cargado. Y para apreciar la carga eléctrica, lo que podemos hacer es justamente que ese cuerpo electrizado interactúe con otro cuerpo, que puede ser neutro o puede estar también electrizado, para apreciar atracción y repulsión eléctrica. Aquí hay algunas imágenes que representan justamente estos fenómenos relativamente sencillos. En este caso, con un trozo de papel relativamente delgado, por supuesto aquí juega un papel importante la masa de los objetos, porque estamos hablando de carga eléctrica en general de baja intensidad y de una interacción eléctrica de baja intensidad. A pesar de que se transfiera una gran cantidad de electrones de un cuerpo al otro, la magnitud de la carga eléctrica nunca es muy elevada. Por eso entonces va a ser muy distinto si apreciáramos este fenómeno o este otro, entre que intentemos atraer o movilizar trocitos de papel pequeños versus hojas de papel de un tamaño muy grande. O de un trozo de cartón versus un trozo de papel de volantín, por ejemplo. No es porque no ocurra la interacción eléctrica, es porque es más difícil de apreciar debido a que también hay otras fuerzas que están presentes, como la fuerza de gravedad. Otro fenómeno de atracción muy interesante del que uno puede lograr cuando justamente hacemos interactuar por inducción un globo electrizado frente a un pequeño hilo de agua que cae desde la llave. Yo les mencionaba recién el ejemplo del agua como el caso de una molécula polar, es decir, una molécula que tiene un lado más positivo y otro lado más negativo, la molécula de agua. Por lo tanto, aquí, en este fenómeno, cuando apreciamos justamente la interacción eléctrica entre el globo y el hilo de agua, y lo que apreciamos es justamente un proceso de interacción entre las moléculas que están polarizadas del agua y que se alinean debido a la atracción o la repulsión que ejerzan las cargas eléctricas acumuladas en este otro objeto, en este caso el cuerpo inductor, que sería otro globo. Por supuesto, no tiene por qué ser un globo, puede ser una regla, puede ser otro objeto semejante. Otra situación relativamente entretenida para apreciar, especialmente con nuestros estudiantes, es la interacción entre un objeto electrizado y una lata de bebida. Apreciar atracción o repulsión eléctrica al intentar acercar estos dos objetos cuando la lata de bebida está vacía. Y hay otros dispositivos, por supuesto, un poco más elaborados, más complejos, no tanto más tampoco, pero que permiten interacciones más precisas o que nos permitan hacer comparaciones. Por ejemplo, el hacer interactuar una bombilla o una pajilla de plástico que pueda girar libremente como una veleta, en este caso es una bombilla de plástico que gira sobre un tubo de lápiz que está clavado sobre una goma, nada más que eso. La bombilla de plástico puede girar libremente como una veleta y entonces realizar un procedimiento de interacción eléctrica entre un trozo de vidrio que ha sido frotado con un paño de lana, por ejemplo, o de cualquier otra tela que ustedes tengan a disposición. Apreciar si ocurre atracción o repulsión entre el plástico y el vidrio y luego repetir ese mismo procedimiento con otro material, puede ser con otra bombilla plástica para saber si ocurre también atracción o repulsión o se comportan distintos los dos materiales. Estos son algunos ejemplos de interacciones electrostáticas que podemos realizar en casa y que yo les sugiero replicar a manera de ejercicio de este tipo de actividad práctica para apreciar el fenómeno de interacción eléctrica. Con eso cerramos esta presentación. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? ¿Se puede subir al aula este FPT, profesor? Sí, la presentación ya está en el aula virtual. Ya, gracias. Lo que van a encontrar en el aula entonces es el último foro del curso en el cual les pido que dejen una fotografía de alguna de las actividades que ustedes elijan para realizar en casa. Puede ser alguna de estas o puede ser otra que encuentren interesante en internet y en general hay harta disponibilidad de ideas para este tipo de demostraciones. Pero si no han hecho ninguna de ellas o solo han hecho alguna, puede ser interesante que las realicen. Comparaciones que pueden ser interesantes, el atraer el globo con el papel y luego comparar qué es lo que ocurre cuando tratan de acercar dos globos que han sido tratados de la misma manera, que han sido tratados con el mismo material. Pueden probar distintas comparaciones. Profesor, ¿en el foro solo se sube la foto o se hace algún comentario al respecto igual? Pueden subir solamente la foto. Lo interesante es que puedan relacionarlo con el fenómeno eléctrico. Por supuesto, como es un foro, ustedes si quieren pueden plantear algún comentario, agregar alguna pregunta. O alguna sugerencia sobre cómo lo hicieron para que sus compañeros también lo puedan replicar. Una cuestión práctica que hay que tener presente en este tipo de demostraciones es que recuerden que estamos hablando de transferencias de cargas de un cuerpo al otro. Y cuando hablamos de transferencias de cargas, estamos hablando de transferencias de electrones de un cuerpo al otro. Aunque sean muchos millones de electrones, son cargas relativamente pequeñas. Y así como son cargas pequeñas, resulta que, en general, a nivel atómico, estas cargas que quedan adheridas superficialmente a los materiales, también están en contacto permanente con las moléculas que están alrededor, especialmente con el aire, por ejemplo. Pero resulta que en el aire hay moléculas de oxígeno, de nitrógeno, pero también hay muchas moléculas de agua. Y el agua, especialmente las moléculas en estado de vapor que se encuentran en el aire y que respiramos, como tienen esta característica de ser moléculas polares, entonces tienen la facilidad de adherirse muy fácilmente a la carga eléctrica que se deposita en cualquier sustancia. Y cuando eso ocurre, entonces el fenómeno eléctrico que nosotros esperábamos observar se ve interferido por la presencia de humedad, se ve interferido por la presencia de moléculas de agua. Por eso, en general, cuando se realizan este tipo de demostraciones hay que procurar, ojalá, un ambiente seco, en el sentido de que no haya mucho vapor acumulado en el lugar. Lo mismo, entonces, evitar la fricción con materiales, con paños que tengan humedad. Tienen que ser materiales que estén secos para evitar que la carga se anule producto de su interacción con las moléculas de agua. Con eso, entonces, terminamos la clase. ¿Alguna pregunta, comentario antes de que nos vayamos? Esto se tiene que subir antes de la próxima clase, ¿verdad? Claro, hasta el próximo lunes podemos considerar para este foro. Recuerden que yo voy a cerrar los foros de las clases anteriores para que ya podamos finalizar esa nota de proceso que corresponde a la acumulación de participación en foros. Gracias, profesor. Gracias. Profesor, le hablaba Violet. Mire, subí nuevamente la evaluación. Al aula y le mandé un correo. Si es que no puede, me avisa por correo, por favor. De acuerdo, sí. Yo me voy a poner en contacto con todos aquellos de quienes no haya podido revisar el trabajo de grabación. ¿Ya? Ya, otra pregunta. Como obvio, ahora se lo mandé de nuevo, ¿corro con igual la misma nota? ¿O porque hay compañeros que a lo mejor no se lo han enviado y fue por X cosa y a lo mejor va a hablarlo con otra nota? Por eso le... No hay modificación de la escala, porque usted lo entregó con sus compañeros en el momento oportuno, simplemente no lo pude revisar el archivo, no hay problema. Ah, ya. Ya, entonces me avisa. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces que estén muy bien. Buenas noches. Ánimo con todo. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, profesor. Chao.